Todo comenzó el 31 de marzo de 1985. Un hombre tuvo una visión. Comenzó aquí. Bienvenidos al más grande y espectacular entretenimiento deportivo de todos los tiempos. Y cambiaría nuestro mundo. Bienvenidos a WrestleMania. Conforme esa visión crecía, la fuimos animando. Los aficionados enloquecen. Se ha hecho historia. Contemplamos con asombro. The Irresistil Force se encuentra con The Immobile Object. Agarrados a nuestros asientos. El mundo entero tiene sus ojos puestos en el combate de esta noche. Este es un combate de ensueño. Y entregamos nuestros corazones. El sueño de su niñez se ha hecho realidad. Asistimos con incredulidad. ¿Qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué acabamos de ver? Estupefactos. Y asombrados. Stone Cold, Stone Cold. La era de Austin ha comenzado. La racha inmortal de Streak The Undertaker continúa. Y por encima de todo, hemos sido inspirados y enriquecidos por esta visión. La emoción. El esplendor. La historia. El mayor espectáculo del entretenimiento de todos los tiempos. El mundo ha presenciado los mejores momentos en la historia del entretenimiento. Las luces brillan, se iniciarán carreras, se crearán leyendas. En el escenario principal. En WrestleMania. ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos a WrestleMania! ¡Bienvenidos! 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 ¡Bienvenidos!